Porque no has estado perdida, solo confundida en vida equivocada Viendo a virtud donde hay defectos, cuando ni yo mismo notaba Lo que siempre viste primero, cuando ni siquiera miraba Yo, cuando ni siquiera miraba Yo, te soñé Pero llegaste a despierto, después te alargas maduras Ya no fuera hay dentro de cierto, aunque siempre fue incierto El acierto que daba, la prudencia de aquel te amo Que dejó afónico al momento, de amar en cifras y aún no descifras Lo que en ti siento